Una noticia que salió en el periódico El Nacional del 19 de abril de 2023 y que también está en las redes sociales donde el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Miguel Surum hace una denuncia que para nosotros es preocupante sobre la privatización de la libreta de pasaporte Ojalá que sea un rumor y en ese sentido la directora de pasaporte Dina Reynoso dijo el 19 de abril de 2023 que desconoce cualquier gestión relativa a la privatización de ese documento y aseguró que la identidad del dominicano siempre será protegida en esa dependencia estatal Ojalá que no sea una preocupación más de las tantas que tenemos los dominicanos en los últimos años ya que no salimos de un escándalo de una conflictura no bien se desarrolla un escándalo cuando ya hay otro en camino dijo la directora de pasaporte eso es imposible porque la constitución dominicana establece como y cuando los datos de los dominicanos son validados la validación de esos datos es una prerrogativa de la junta central electoral Miguel Surún Hernández denunció que la emisión de la libreta de pasaporte sería atrapasada a una empresa mediante la resolución 04-23 de la dirección resolución esta emitida por la Dirección General de Alianza Público-Privada Dice Miguel Surún que la emisión del pasaporte sería entregada a empresarios de origen haitianos a través del Grupo GB Group quien en el 2012 adquirió los activos de Chevron Tesaco en la República Dominicana nosotros nos preguntamos si es que en el país no hay dominicanos capacitados si es que el gobierno el estado no encuentra una persona con el perfil adecuado para administrar las instituciones del estado sin importar la remuneración económica que haya que pagarle para que los jóvenes invierten tantos recursos y tiempo haciendo maestrías especialidades si la actitud es entregar las pocas empresas del estado al sector privado nos preguntamos nos preguntamos si real y efectivamente fue por ese cambio que nosotros votamos que elegimos al presidente Luis Abinader para poner en mano del sector privado las pocas empresas que le quedan al estado luis abinader un hombre joven de buena familia con un historial incachable debe cada día revisar la forma como está manejando y cómo va a seguir manejando el país .